Bienvenido a un nuevo video, tengo un amigo que se ha bajado en Motown Bien, ahí está, ahí lo ven que dicen ese nombre y me hacen tantos Bien, ahí bajo, uy Bien, ¿saben por qué no lo llamo? Bueno, porque como que lo que estoy grabando y esto es Whatsapp Con Whatsapp no se puede escuchar nada, ni siquiera amigos, entonces vamos a jugar así, ok Y después voy a grabar un video con él, pero si quieren escucharlo, se lo tienen que contar que no pueden escuchar Me disculpas, wey Bueno, me voy a ayudar a subir en el avión, cool ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ay, bueno, no me importa Ahí se oye mucho disparo, bueno que ven que tengo una arma ¿Por qué disparo por arriba si no hay nadie? No, ¿verdad? ¿Qué hace un chico? Un niño disparando por arriba si no hay nadie Bueno, alguien puede verla arriba Regla número uno Cada uno, pues un tipo puede estar arriba de en este juego y puede dispararle Ahora amigos, ¿cómo te va? Bien, disparamos arriba Pufu, no hay nada Ay, 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 por eso no quiero disparar Bueno, por eso dije la regla Regla Ya, se resulta que nosotros somos mejores amigos del planeta Espera, vía, ¿no? A ver de ver algo verde ¿Ustedes no vieron? Me lo tienen que avisarme por los comentarios Me chupó por acá A ver, voy a hacer parkour Que hay un tipo Voy a dar por la vuelta Con... troleándolo Ahí, ¿qué tal? Hola Hulk, ¿cómo te va? Hulk, ¿ah? ¡Ah! ¡Tengo mala puntería! ¡Qué pena! ¡Ay, no! ¡Qué pena! Y mi amigo lo va a matar Uy, espero que se muere Ah, por cierto Mi nombre es Lobo Porque soy un lobito Muy lindo Ya no sé ¿Saben por qué no tengo el skin de un lobo real? Porque no tengo robots Soy muy pobre Y no tengo robots Bueno Pero este es el skin que me gusta tenerlo Ahí está Hulk ¡Ah! ¡Mi espada! ¡Ah, me veí! ¡Ay! Me caí Eh, no, espera Hay un pringaboca Que no me gusta ¿Qué dispado? Eso fue mi amigo ¿Verdad que me voy a subir ahí Para que me vea como Como el mejor Rebozar Ay, cierto Recuerdo el día cuando subí Y me he caído muchas veces Porque Porque esto te hace caer No hay balas, ¿verdad? Sí, mi amigo 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 Así es mi amigo Siempre hay que fijarse En los nombres Espera Tengo un pringabo ¡Ay! ¡Ya se fue! Ay, ya veo Ya veo otro pringabo Espera que Puede ser que lo mate A Santo Sin Mi amigo Sin ver Ay, esos disparos No me gustan Creo que los tengo que bajar El volumen Pero se oye Lo muy cool El disparo ¿No? ¿Verdad? ¿Qué fue esa explosión? ¡Ay! ¡Pero no te mates! ¡Ay! ¡No! ¡No te mates! Bien Creo que los tengo Bastante mucho Este video Porque eso Porque se da Creo que hay un pringao Ahí Me gusta mi casa Pero Espera que me disparan ¡Me mataron! El pringao Me ha matado Porque soy Bueno, soy argentino No soy español ¡Ah! Pero este arma Mucho Ay, eso fue Lo maté Un golpe Por fin Puede ver En este En este En este Capítulo En este El primer video Una Una cosa Violencia De violencia Hablo muy mal Voy al avión Despegando Despegando Está muy arriba Pero como voy a llegar Como diablo voy a llegar ahí Que no soy superman Ah, hola amigo Está bien Porque el camino Como que Te veo Alas Pero que he visto Algo volando Me ha matado Ni Mi amigo No hacía nada En serio Me Rip Lobo Hacker Punto Excel ¿A dónde Lo veo? Que no lo veo No lo veo Espera que Me baje Me baje Porque me van a matar Me Pero ¿Por qué me dispara? Que estoy grabando un video Estoy grabando un video ¿Por qué no me dejan Grabar un video? Bueno, seguro que Cuando me miden el video Van a hacer fondo de mí Y no me van a matar Nadie Eso creo Espero que nadie me mate Porque Y si no Me van a matar Y no quiero que me mate Soy muy lobito Pero ¿Por qué me mate? Que veo No veo nada Porque soy muy ciego Del Del lejos Es una persona Es un pelo Tocino Son los Bacons Ah, me subo y subo y subo y subo y subo Uy Ah No me va a matar ¿Verdad? Mejor me voy Porque Con la duda No quiero No odiar Pero ¿Dónde está Mi amigo? No salí a llamarlo Ah, que tal Una pringada Ah, ya lo vi Ya lo vi Es un dos Es un dos ¿Verdad? Tienen que ver La Tienen que ver La skin Si quieren un tema Pueden mandarme Felicitud Ahí Yo justo me veo Como me mató Espera Ahí voy Amigo Ah no Este no Soy mi amigo Hola amigo Creo que es muy bueno Disparando Yo soy muy malo Oye No me mate Me he matado Y esa cosa Esa cosa Madicia Que he visto Hola Me está siguiendo ¿Verdad? Espera Voy a ver Si me sigue Muy bien Uy Bien No Pero ¿Qué se tira? Ok No No Podemos Ay Te han matado Te han matado Le he matado No lo he visto Ah no No He matado Han escuchado Ese ruido Como una espada Espero que no Vengan hacia aquí Que me maten Porque soy un ovito Muy hermosito Bien Pobre amigo No se puede subirse Bueno Espera Espera Esos son pringados O son No No son pringados ¿Dónde están? Que no los veo Soy muy ciego Y tengo mala portería Me cago en todo Ah que he visto A un pringado ¿Por qué lo digo Pringado Si soy argentino? Muy loco ¿Verdad? Bueno Porque Alguien conoce A Mycrack Ese es mi youtuber Favorito Casi estoy Suscriptado Y mi tío Me ha salvado La vida Y en un capítulo Me dijo Tejabo Ok Ya estoy hablando Mucho de Mycrack ¿No? ¿Verdad? No creen que estoy hablando Mucho de Mycrack Bueno No tan mucho Nensis Mira Si quieren jugar Con mi amigo Que le llamen No se va a escuchar Nada Ni siquiera mi voz Oye No me apuntes No me mates No 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 me mates Pringado Mi enemigo Mi amigo No entiendo Si mi enemigo Mi amigo No tiene sentido ¿Verdad? A ver ¿Cuánto termina Este video? Ah Falta Falta O los No se por qué dije eso Solo Quise ver cuánto Falta Hola Espero que no me No me mates ¿Ok? No me mates No me mates Chaval No me mates Me encanta En el skin De mi amigo Se ve super cool ¿Verdad? ¡Wiii! Vean Me puedo esconder aquí Vean ¿Puedo hacer parkour Con esto? Ah No puedo hacer parkour Siempre jugamos Roblox Chicos Y Y Y cada vez Cuando me manden En 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 Espera Que me Tienen que mandarme La felicidad Amigo Me pueden Me pueden Mandarme ¿Ok? Bueno En realidad Lo voy a aceptar Pero mi Mi madre No me deja Hablar con ustedes Pero me pueden Seguirme En los juegos Casi también Juego a Dormi Juego todos Los juegos Bueno Mi amigo No le gusta Sonic Entonces voy a jugar Solo Sonic ¿Ok? Es muy gracioso Espero que Mi amigo Venga Aquí Porque creo Que ya sabía Que estaba por acá Pero si me puedo Subir Aquí Sé que me había subido Un momento Y me caí Oye Oye Pero me di cuenta Que nadie Me está matando Eh Hola amigo No Nadie me está matando Porque todavía Mataste Pupu Pupu Lo maté Dos golpes Dos golpes Ah no Espera Que tengo mala Pontería Hola Pringado Lo he matado Esta A mi zona Seguro Le encanta No Lo van a encantar Porque es muy Noob Soy Mira Mira Por adentro Soy Por adentro Soy hacker Y por adentro Soy hacker ¿Entienden? Que soy un hacker Noob Las dos cosas Muy loco Esperase mi amigo ¿A no? Mira Fíjense Si lo encuentro Mi amigo Porque no sé Si soy por el juego Ese mi amigo No lo encuentro Que soy muy ciego Ese día No ser ciego Ese mi amigo No No Él me va a matarme ¿Por qué no tengo bala? No 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 Me ha matado No Está por arriba No Está por arriba No ¿Por qué no está mi amigo? Espérame Fijar Si está en el juego Porque así no puede Ah Si está en el juego Menos yo me he entrometido Uy 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 Oh Brr ¿Por qué caí con ellos Y me quieren matarme? Esa diosa Al rey Al rey Ya Espera Espera He visto algo verde De mi amigo Fíjense Fíjense Cuando Ah El tipo que me quiere matar Me mueve ahí Por otro lado Espera Esa mi amigo Uy Ah No era mi amigo ¿Por qué me tiré? Espera Ese lugar Se ve muy 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 mortal Me puedo Puedo campear Acá y nadie me va a ver No 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 quiero que No quiero que todo el video Se aburran por Por estar Por acá Campeando Porque eso Eso me van a poner Un mal like Y no quiero más Más like Quiero Millones De Likes 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 Mejor de Lo digo Empezar Esta caja Puedo campear Esta caja Puedo campear Puedo campear Sisto Bien No sé si Ay Amiga Si me matan La última vez Vamos a terminar Con el video Y si no Va a ser el video Más largo del planeta ¿No? ¿Verdad? A ver si puedo Dispadar A ver No voy a Dispadar Mi amigo Oye Pero no te pongas De punta Que Si no Te voy a Matarte Ah Ah Voy a Dispadar Por todos Los lados Que soy muy Día No No Mataste a mi amigo Ahora tú vas a Maldir ¿Qué? No 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 Me han Matado Como dije Vamos a Terminar Este video Espero que Les hayan Gustado Este video Tengo Me Maldito Y voy a Grabar Pocos videos Espero Que les hayan Gustado Bye